¿Qué es el premio de los 100.000 dólares? 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 recuerdo de esa época memorables debates sobre literatura política y que marcaron mi visión también por las letras soy abogado como escritor, de alguna manera esa influencia siempre estuvo presente luego más tarde vinieron otros amigos a incorporarse a la vieja generación de 50 como son Antonio Cisneros, Mapuero, Guzmán y recuerdo que con ellos, con Gonzalo, nos tomamos unos copetines siempre los viernes y los sábados empezamos desde las 6 y 7 de la tarde y bueno, no sabíamos cuándo terminábamos lo que sí recuerdo siempre a Julio apurando un cigarrillo, una copa de vino y manteniéndose increíblemente sobre, pero no tenía a despecho de su fragilidad una gran capacidad para mantenerse ecuánime mientras que los demás estuvíamos tirando la toalla no sé por qué entonces se ha tejido esa sombría historia de Julio Ramón era un triste y pesimista, cuando al más era un escéptico optimista que la única certeza que tenía era de que no existen convicciones de una de ellas y si no, probablemente no hubiera sabido sobrevivir al cáncer que padeció por casi 30 años era un cáncer que solamente permitía un límite de vida de 3 a 5 años era muy perjudicioso, sin embargo, como les dije, a pesar de sus recaídas sobrevivió y yo creo que eso tiene que ver mucho con su carácter, con su optimismo vital no aparentoso de repente, tampoco se sintió muy afectado por no haber sido parte del mundo latinoamericano él asumió su calidad de cuantista y como él no decía, él no vivía literatura ni por la literatura, sino con la literatura viene de memoria muchos momentos felices entonces, de esa época en la que Julio Ramón con Julio Ramón íbamos a jugar un fútbol irán a nadar al mar, a lo menos en Sevilla recuerdo a los dos hermanos, a pesar de flancos y ya entrados en edad que no se perdían en el mar de San Pedro desaparecían parecía que ya no regresaban o los viajes a la hacienda tarmeña del tío esperado en Santa María y nosotros encantados de poder fantasear con algunas anécdotas de lo más febriles que llevamos al límite de la exageración para ver si se convertían en algún cuento aunque ciertamente los hechos más anodinos son los que finalmente alcanzaron un lugar en sus libros y no obstante que nos esforzamos con los famosos brevis de mi padre que eran unos dos rones de este tamaño con Coca-Cola que eran el trozo que actualmente tomábamos en la casa de mi padre recuerdo también que los rasos familiares para Julio eran muy importantes desde Francia promovía que siguiéramos reuniéndonos en la familia a pesar de que no estaban y que tuviéramos un locus familiar un lugar donde la familia se reuniera como en la época del tío Fermín Zúñiga que todos los sábados había un gym familiar religiosamente todos los sábados los 40 o 50 bien lo más cercano de la familia nos reuníamos y efectivamente mi padre hizo caso y el antiguo sótano del quita de Tres en Querellas se convirtió en el lugar propicio para estos encuentros familiares él mismo organizó algunos de sus cumpleaños o algunas de las reuniones familiares cuando llegaba el Perú y ahora este sótano se ha convertido en un pequeño museo con las fotos, estatus y libros de Julio Ramón mi padre además es agente literario siempre siguió muy de cerca la obra de Julio Ramón y bueno, tras fallecer el 4 de diciembre del 94 mi padre también lo acompañó casi un año después en abril del 96 mi padre también partió Alfredo Braiz alguna vez escribió esta relación de vínculo como largas y hermosas y bondadosas y generosas almas gemelas de hermanos otra cosa que recuerdo de Julio del tío generoso del pariente cercano era que cuando tenía 13 años me invitó a París a estudiar pintura porque yo tenía alguna afición por ese arte pero yo totalmente considerándolo un hobby rechacé esa oferta después a los 16 quise volver a decirlo a mí pero ya era un hombre que ya era un niño sino un muchacho que seguramente dijo de repente me voy a tener acá problemas me arrepentí mucho siempre de eso los últimos 4 años de Julio Ramón fueron también muy felices pero aún fueron diferentes a otros años comenzó a gustar el reconocimiento de la gente sobre todo cuando a un mozo le pedía un autógrafo o a algunos niños de un colegio le regalaban lápices para que siguiera escribiendo eso creo que le agrada mucho más que los premios académicos o los reconocimientos en tal sentido yo recuerdo una anécdota que siempre cuento en el premítero maestro mi mamá estaba visitando el mausoleo de los viveiros y en aquella época que todavía el premítero maestro era un cementerio peligroso cercano a barrios altos y donde había habitualmente asaltos fueron a visitar a mi padre que estaba en ese mausoleo y de repente fueron rodeados por un grupo de pirámides que amenazaban con asaltar en ese momento apareció un grupo de estudiantes del Marcan me parece que eran de ese colegio y mi mamá los llamó la atención y les dijo ¿saben ustedes quién es Ribeiro? algunos muchachos recordó que era un escritor pero en fin comenzaron a irse pero no recuerdo algún cuento de Ribeiro y ninguno de los chicos del Marcan respondió sin embargo otros pirámides dijeron si los niños sin plumas y comenzaron a apretar después entonces la cosa se amplió un poco ahí y realmente eso es un poco para demostrar la cercanía que Cunor Ramón tenía con la gente del pueblo más que con ébites culturales también bueno, otras cosas que recuerdo la dificultad que teníamos para encontrar las obras de Cunor Ramón en esa época no había fotocopiadores y la única forma de reeditar los libros de Cunor Ramón eran con los mismos textos de los libros ya editados pero como Cunor Ramón nos pedía a veces los enviaban a veces no se publicaban estos textos pedíamos recompensas en el comercio recompensas 100 dólares por el tercer tomo a la cara del mundo y aún así subiendo las las este la recompensa pudieron conseguir los libros de Cunor Ramón bueno, finalmente recuerdo también que porque el tema mío es el familiar un último encargo de Cunor Ramón que era el temor a la extinción del destino familiar éramos solamente cuatro ribeiros Cunor Ramón y el papá que ya no estaban en edad reproductiva y Julito y yo que yo desde 30 años no tenía hijos Cunor Ramón no tenía interés en tener familia así que me encargó este renovar el stock familiar agotado insistía mucho en eso y bueno pues este ese último encargo sí lo cumplí y acá están Juan Antonio y Cunor Ramón en la tercera fila con los mismos nombres de mi padre Cunor Ramón de 14 y 13 años muy buenas noches aplausos aplausos